De hecho, las mamás llegan a esta situación después de que han tenido muchos intentos de tener una guagua. Que no llegan porque... Las guaguas no nacen o nacen y mueren. O sea, vienen con un drama en la espalda terrible. Y entonces postulan a ser parte de este proceso en el que una donante, en el fondo, dona su óvulo que tiene mitocondrias sanas. Ya. Y una madre que tiene un problema con las mitocondrias, en el fondo, tienen dos óvulos. Y estos dos óvulos son fertilizados in vitro a través del esperma del padre. ¿Ya? Y lo que se hace es cambiar la mitocondria de la madre sana por la de la enferma. Y en el fondo, el embrión es intervenido con las mitocondrias del adonante. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Tengo una duda. ¿Por qué son dos embriones? No, son dos óvulos. Ah, son dos óvulos. No dos embriones. Son dos óvulos. Y de los óvulos que tienen mitocondrias sanas, se las pasan al otro óvulo. Sí. O sea, en el fondo, tú le agregas un poco de este nuevo material, ¿verdad? Claro. Y ese es el tercer material genético que hace que la guagua nazca con tres materiales genéticos. Entonces, ahora lo voy a volver a decir porque uno no aprende a la primera. Como el embrión combina el esperma con el óvulo en una síntesis biológica de los padres, los padres como originales, con unas pequeñas porciones de este óvulo de la madre donante, el resultado es una guagua que efectivamente tiene una enorme porción de material genético de sus padres biológicos originales y un poquito de la mamá donante. Para.